El funeral de Frank El funeral de Frank Tommy, nuestros problemas no han terminado El fiscal que casi pone a Frank en nuestra contra Está desenterrando más basura Y he oído que tiene más testigos Parece que ese concejal a cuyo hijo disparaste Se muere por obtener venganza El fiscal es un buen amigo suyo Y si no lo cortamos de raíz Nos causarán grandes problemas Eso no suena muy bien Y lo que es más, ese tío no confía en nadie Tiene todas las pruebas contra nosotros En una caja fuerte en su casa Sam y Pauli se están encargando de los testigos En este preciso momento Y tú tienes que conseguir esas pruebas, Tom ¿Cómo llegamos hasta ellas? Bueno, hoy tenemos una excelente oportunidad El señor fiscal ha decidido ir al Music Hall Y no habrá nadie más en casa Es decir, nadie aparte de los sirvientes de la casa Por supuesto Pero su estudio estará vacío Su villa está en el barrio de los millonarios El señor fiscal no es exactamente un indigente Gracias Luigi Es asunto tuyo como entrar allí Pero espera que haya guardias alrededor de la villa Una vez dentro Deberías estar a salvo La villa estará vacía La oficina del fiscal está en el primer piso Y debería haber una caja fuerte en la pared Para eso contarás con Salvatore Es un tipo que se las arregla Para abrir cualquier caja fuerte en América Una vez tengas todas las pruebas Márchate antes de que el fiscal vuelva a casa De acuerdo, jefe ¿Dónde puedo encontrar a este tal Salvatore? Te estará esperando en Hoboken En la esquina junto al estadio Así que puedes recogerle de camino No tengo que decirte Cuál importante es este trabajo para nosotros, Tommy Buena suerte Lo haré lo mejor que pueda, jefe Y Tommy Si por casualidad te topas con el fiscal No le mates No importa el motivo Eso nos traería más problemas No puedes depender de ello, jefe Buenas noches, Vincenzo Esta noche voy a robar un poco Así que necesito algo para un trabajito tranquilo Tom, un buen bate servirá Cuando golpeas a alguien en la cabeza por detrás Deberían quedarse secos durante un rato Para asegurarte, toma también este Colt en 1911 Mantendré los dedos cruzados, Tommy Gracias, Vincenzo ¡Hola, Tom! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Buenas noches, jefe. ¡Vamos a movernos! Genial. Así que, ¿a dónde vamos? Así que puedes abrir una caja fuerte en el campo. Casi todas, jefe. ¿Y cómo aprendiste ese trinco? Mi papá estaba en el negocio. Es hereditario. Las cajas fuertes siguen mejorando, así que hay que ponerse al día. Algunas cajas fuertes modernas son muy difíciles. ¡Ah, no, policía! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no, policía! ¿Puedes abrirla, Salvatore? Lo intentaré, jefe. Ahí tiene, jefe. Estáte callado y haz exactamente lo que te diga. ¡Espera! ¡Ah, no! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! Venga, demuéstrame lo que sabes hacer, Salvatore De acuerdo, jefe Impresionante Parece que tendremos que salir rápido de aquí, Salvatore Lo tengo, jefe Está chupado Todo va bien, jefe Espera ¡Suscríbete! 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 ¡Sígueme! ¡Salvatore! ¡Abre el coche! Lo intentaré, jefe Ahí tiene, jefe. Déjame en casa. Vivo cruzando la calle. Están bien cerca de dónde están aquí. Vivo cruzando la calle. 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 Aquí es donde vivo. Muchas gracias. Espero que sea más fácil la próxima vez. Hoy casi me lo hago encima. Yo también espero que sea así. Duerme un poco. Vivo cruzando la calle. 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 Gracias.